¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos de regreso con FIFA 16 y en esta ocasión vamos a tratar de fichar jugadores completamente gratis, así es amigos y tenemos que estar en el final de la primera temporada estamos aquí en el modo carrera con el Arsenal y le ponemos todo amigos hacia salarios, entre 1.99 para la distribución de presupuesto y nos damos cuenta que tenemos hasta 2 millones para gastar en salarios y lo vamos a usar en dos jugadores, cada uno tiene que ser un millón o menos ya que amigos no se puede poner un millón de salario o más incluso así que buscamos un jugador que tenga por ejemplo un pequeño salario puede ser este de aquí por ejemplo, Midland Niles y le ponemos 995 mil en salarios, ahí está y como tenemos 2 millones amigos, le podría también poner a otro así que voy a escoger a este de aquí por ejemplo, a Plaguezuelo le ponemos lo que pide y 995 mil en salarios le damos para que sea irregular, para mi equipo y ahora sí vamos a ver amigos que pasará, lo más seguro que van a decir que sí que están de acuerdo con el salario veamos y ahí está amigos, aceptaron la oferta del Arsenal así que nos quedamos ahora con solamente, veamos tenemos todavía para salarios hasta 60 mil, pero bueno lo dejaremos como estaba antes, en 86 con 14 creo, ahí está y ahora sí, vámonos para la segunda temporada para comenzar los fichajes de los jugadores completamente gratis estamos amigos ya en la segunda temporada y vamos a intentar fichar jugadores completamente gratis tenemos 70 millones de euros de traspasos y 325 mil en salarios así que amigos, lo que tenemos que hacer es, bueno tenemos que intercambiar jugadores, así es, de los de alto salario para los que queremos fichar lo que se podría hacer es, digamos, fichar jugadores que tengan un valor de hasta 50 millones de euros o menos ya que este, si no tendría que ser hasta con 2 o 3 jugadores de alto salario para ficharlos completamente gratis y pues una buena opción amigos podría ser la del uruguayo por ejemplo Edinson Cavani, así es la tenemos con un valor de entre 40 y 50 millones y lo podría intercambiar por uno de mis jugadores de alto salario y así ficharlo completamente gratis veamos amigos al jugador que voy a intercambiar va a ser yo creo que es este de aquí, ¿no? Mightland Niles y le ponemos amigos 45 millones de euros que es un poquito más de lo que pide el París pero lo haremos para que diga que sí ¿no? de una vez, así es aquí está amigos la de Edinson Cavani y otra opción también podría ser la de el francés del Real Madrid defensa Rafael Varane 23 años, defensa central le ponemos para compra y tiene un valor más o menos de 35 millones y 41 millones de euros así que le pondremos 43 millones más un jugador que debería ser veamos para intercambiar ahí está Julio Pleguezuelo así que bueno en teoría vamos a pagar amigos los bichajes por estos jugadores pero lo que va a pasar es que por el salario enorme de los jugadores que tenemos en el equipo pues no va a salir completamente gratis lo van a ver a continuación veamos veamos que pasará con los jugadores mensajes ya tenemos 1, 2 ahí está oferta aceptada por Varane de 43 millones de euros y le ponemos un salario de lo que pide el 150 mil o 160 mil y clave para el equipo le damos enviar oferta y ahora sí le damos a continuar estamos en julio 2016 fichando jugadores completamente gratis para modo carrera con los intercambios de jugadores y amigos aceptó la oferta del parís por cabani así que le ponemos lo que pide el 220 mil dos años y también clave continuar con las fechas de las simulaciones mensajes ahí está amigos se viene Varane al arsenal completamente gratis en teoría ahorita lo van a ver por qué así que pagaríamos amigos 43 millones por Varane así que veamos lo que tenemos ahora teníamos 70 millones y 325 mil salarios y lo que tenemos ahora es amigos prácticamente lo mismo así es miren eso 70 millones y 332 mil salarios pero ya tenemos a Varane cuál es la diferencia amigos es el salario que le dimos a mi jugador el de 995 mil y también conseguimos a Edinson Cavani por 45 millones más Maitland Niles y un sueldo de 220 mil euros así que lo que tenemos ahora es 24 millones pero si le corremos todo con el salario vamos a tener amigos ahí está 60 millones o 70 millones y 235 mil en salario o sea fichamos completamente gratis a Cavani y a Varane en este modo carrera así es amigos ahí lo pueden ver nos quedaremos con 66 millones y 300 mil en salarios o como ustedes quieran hacerlo con 70 millones y 235 mil en salarios así que amigos aquí está fichamos a jugadores completamente gratis Cavani y Varane al Arsenal fichando jugadores completamente gratis haciendo el intercambio de jugadores ahora la pregunta es amigos si podría fichar a Messi y a Ronaldo completamente gratis yo pienso que sí pero quizá debería tratar de tener por lo menos amigos unos 3 jugadores con un sueldo de 995 mil ya que por Messi piden entre 120 millones y 140 millones así es amigos así que por cada jugador que vendemos de alto salario nos dan como 50 millones así que para juntar los 150 millones por mes necesitamos 3 jugadores de tal salario así que amigos voy a intentar fichar por ejemplo a Paul Pogba ya que lamentablemente con el Arsenal es imposible fichar a Messi completamente gratis pero si lo podría hacer con Pogba ya que piden entre 75 millones y 90 millones en traspasos pero lo que tendría que hacer primero es vender a mi jugador vamos a vender o a intercambiar a mi jugador buscamos a los transferibles le damos a cualquiera y buscamos a cualquier jugador que esté en los transferibles por ejemplo como Connor Mac Aleni le ponemos para compra y amigos lo voy a intercambiar por mi jugador creo que le puse para alto salario ahí está Julio Pleguezuelo y le damos a enviar oferta finalmente vamos a contratar a Connor Mac Aleni por Julio Pleguezuelo así que amigos lo que tenemos ahora es veamos vamos entre 100 millones y 600 mil en salarios así que ya tenemos el dinero para fichar a Paul Pogba recuerden que teníamos 70 millones y 325 mil cuando comenzamos el modo carrera y amigos lo intercambiaremos por 90 millones y mi jugador ahí está el jugador ahí está Maitland Miles le vamos a enviar oferta así que bueno amigos vamos a ver si conseguiremos o no a Paul Pogba completamente gratis como saben para hacerlo con Messi o con Ronaldo tendría que ser con 3 jugadores de 995 mil en salarios una oferta por mis jugadores inaceptable piden bueno no quieren el jugador así que le voy a poner 95 millones más Maitland Niles veamos amigos y ahí está amigos oferta aceptada de la Juventus por Pogba y le ponemos lo que pide el 250 mil cuatro años clave y por si acaso le ponemos 5% de prima de gol le damos le damos ahora a continuar mensajes una oferta por un jugador también y ahora si vamos a conseguir a Paul Pogba por 90 millones o por 95 millones más Maitland Niles así que amigos vamos a ver lo que tenemos ahora veamos tenemos ahí está 70 millones y 200 casi casi 220 mil en salario o sea no gastamos prácticamente nada por Pogba o sea tenemos lo que teníamos cuando comenzamos el modo carrera en la segunda campaña y tenemos a Pogba en el equipo ahí está pueden creer esto así que para fichar a Messi o a Ronaldo completamente gratis tendría que ser hasta con 3 jugadores pero de repente la voy a intentar en el siguiente video aquí está amigos fichar jugadores completamente gratis en este modo carrera fichamos a Cavani fichamos a Varane y ahora a Paul Pogba completamente gratis sin gastar prácticamente nada no solamente haciendo el intercambio de salarios con los jugadores que tienen un alto salario y nada más así que amigos me despido no te olvides de dejar tu like tu comentario sígueme en Instagram en Facebook y bueno ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós no te olvides Gracias.